En redes sociales se conoció el video de una persecución a la que sometieron a un presunto ladrón en el barrio La Nevada de Valledupar luego de que fuera sorprendido robando una moto. Los hechos se habrían registrado en la calle 4. Policías, personas corriendo y motorizados con hasta tres parrilleros hicieron parte de la persecución la noche del lunes 17 de julio. La paloterapia es una cuestionada medida que han tomado algunas comunidades para hacer justicia ante la creciente delincuencia. Sin embargo, en algunos casos terminan afectando la dignidad de la persona.